¡Chinga! Venga, ya vamos a abrir nuestro disco Embrace the Black Flame Pronto estará a la venda Gracias a todos, los queremos Recuerden que a cada uno lo queremos ver triunfar El nombre de esta rola es The End of Mankind Espero les guste, cabrón El nombre de esta rola es El nombre de esta rola es Thro‑Funnels Lige de la sangre Hora de la sangre Tra fo re usually La sangre El nombre de esta más Adiós El nombre de esta biología Muy cerca la violencia Mala de esta El enemigo Créicedle Informar Patre Qu�로 la Venga C medical Tivo La sogar Tivo Es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!